Hola niños, muy buenos días. Hoy vamos a ver el aparato reproductor masculino y femenino. Vamos a empezar por el masculino. Aquí si se fijan, hay como una bolsita, como un globito. Ese se llama vejiga. Esa vejiga, cuando se llena, se llena, se llena, hagan de cuenta que se infla, y es porque está llena de pipí. Y es cuando a los hombres les anda mucho de la pipí y tienen que ir a hacer del baño. Aquí está, como un tubito, una manguerita, esa se llama uretra. Esa uretra es por donde pasa la pipí, que la van a, los hombres cuando hacen del baño, van, hacen de la pipí, y es a través de la uretra y por medio del pene, que es por donde hacen los hombres de la pipí. Y también los hombres tienen este que se llama testículo, que es donde, cuando son más grandes, van, ahí se generan los espermatozoides, que es la semillita que se necesita o se utiliza para que ya cuando sean esposos puedan tener bebés. Entonces, aquí, en este como pelotita, huevito, se llama testículo, ¿sale? Y ya ven, el testículo tiene como un recubrimiento, ¿sale? Como un pellejito, y ese se llama escroto, ¿ok? Ahora, el de la mujer. Acá la mujer es bien diferente al hombre. La mujer tiene aquí como dos ganchitos que se llaman trompas de falopio. Tiene también otros dos como circulitos o huevitos que se llaman ovarios. Aquí en la mujer, en los ovarios, se producen los óvulos, ¿sale? En el testículo es el espermatozoide, en los hombres. Y en las mujeres, aquí en el ovario, se producen óvulos. Aquí se produce un óvulo, que es como un circulito, y se va por las trompas de falopio y se pone aquí en el útero. Y ahí es cuando empieza a nacer un bebé, cuando ha sido fecundado ese óvulo, ¿sale? Es aquí en el espacio donde va a crecer bebé. Se llama aquí útero o matriz. Y las mujeres, nosotras, tenemos también una vagina, y es por donde nosotros hacemos de la pipí, ¿sale? Y eso serían las partes del aparato reproductor masculino y femenino, ¿sale? Muchas gracias, nos vemos. ¡Gracias!